Hoy, Tampico se alegra, porque tiene en su tierra un hombre que demuestra trabajo y tradición Hoy, Chucho con el pan, son la espalda unidad y el desagroco En Tampico, en Tampico, en Tampico, sigamos bellando Con Chucho, en Tampico, sigamos bellando Con Chucho, en Tampico, sigamos bellando Con Chucho, en Tampico, en Tampico, todos los tampiteños quieren la continuidad De un gobierno que ha dado resultados Un gobierno que con hechos ha demostrado que estamos hechos los tampiteños Y para muestra, aquí donde estamos parados Estamos estrenando ya las instalaciones el día de hoy De un recinto ferial, un recinto de lujo, un recinto moderno Un recinto que los tampiteños ya lo merecían ¿Sí o no? ¡Sí! Y así, así hemos trabajado en Tampico el día de hoy Para que Tampico siga brillando Y el día de hoy, Tampico es la ciudad mal limpia No nada más de Tamaulipas, sino de toda la República Mexicana Para orgullo de todos los tampiqueños El día de hoy, por eso, el día de hoy Estamos refrendando ese gran triunfo del próximo 6 de junio Por eso, miles y miles de tampiqueños Nos hemos apostado el día de hoy Aquí, en este foro Un foro para 25 mil gentes El día de hoy lo estamos abarrotando Quiero agradecerles a todos los sindicatos A todos los gremios A toda la comunidad tampiqueña A todos los colonos de las diferentes colonias de Tampico Haber venido a darnos el incondicional apoyo A toda la fórmula del partido Acción Nacional Vamos a seguir trabajando Vamos a darle la continuidad Por otros tres años más Tantas obras que hemos llevado Solamente 31 meses Terminamos el mercado municipal de Tampico El más moderno, funcional De toda la República Mexicana Para orgullo de todos los tampiqueños El día de hoy, los tampiqueños Hemos aumentado todos los atractivos turísticos Que anteriormente no teníamos Éramos una ciudad chusa Falta de alumbrado Falta de obra urbana El día de hoy Nos hemos instituido Como una ciudad de progreso Una ciudad de transformación De manos de 32 meses Le hemos cambiado el rostro En la ciudad de Tampico Gracias al apoyo internacional De todos ustedes Aquí donde estamos parados el día de hoy Este megaproyecto urbano De la laguna del carpintero Va a ser uno de los destinos turísticos Más importantes de México Desde ahorita Se los quiero adelantar Si Dios quiere En menos de 60 días Ya se va a ver realidad Todo este recinto Lo vamos a llevar a cabo Para que sea funcional Para mejorar la calidad de vida De todos los tampiqueños Hagamos un recuento De cuantas obras Que hemos hecho Solamente 31 meses Los mercados municipales La recuperación Y el rescate De la bajada Juárez Olmos 20 de noviembre La bajada Colón Convertimos la calle Carranza En zona semi-personal Para conectar a la catedral Con la plaza de árboles Todo este recinto urbano El maracón El jardín de las artes Las plazaletas Los animales Tenemos la ciclovía El recinto ganadero Un recinto ferial de lujo Y el día de hoy Lo estamos estrenando Cuantas canchas de fútbol rápido Hemos recuperado Pucha El parque Fray Andrés de Olmos Lo rehabilitamos Y lo remodelamos Le metimos un aire acondicionado A la unidad deportiva de Tampico Construimos una cancha Una cancha de fútbol rápido Aquí en las instalaciones De la laguna del carpintero Rehabilitamos las canchas de frontón De la unidad deportiva de Tampico Todo eso es para mejorar Si Dios quiere La funcionalidad De los deportistas de Tampico Que tanto queremos Y queremos seguir impulsando Toda esta modernidad Que le estamos dando a esta ciudad No la vamos a parar Hay que llevar a Tampico Que sea el polo turístico Más importante De la zona noreste del país Y ahí lo estamos convirtiendo Cuantas calles Hemos pavimentado 31 meses Más de 430 cuadras Y vamos por otras 430 cuadras Para reducir Ese rezago que me dejaron Que me heredaron De más de 1500 cuadras Sin pavimentar En esta hermosa ciudad de Tampico Eso se llama desarrollo Eso se llama progreso Eso se llama transformación Más de 14 mil comunidades Hemos cumplido El día de hoy Tampico brilla Y brilla de verdad Gracias al apoyo De todos los afriqueños El día de hoy Ustedes Ustedes saben Ustedes saben Que soy hombre de palabra Y que cumplo Todo lo que digo Por ello El Tampico de hoy No es igual Al Tampico de antes Hay un antes Y un después Y el día de hoy Ustedes lo están avalando Con esta continuidad Porque gracias A todos ustedes Vamos a lograr Una victoria Muy contundente Si Dios quiere El próximo 6 de junio Porque ustedes Ya lo decidieron Y porque este arroz Ya se coció Tras de hoy